...el planeta. Cuando tenemos sucesos de sequía, eso trae como consecuencia ciertos efectos sobre la productividad, sobre la disponibilidad alimentaria y también sobre los incendios forestales. Quizás nos hemos ido dando cuenta desde hace muy pocos años en nuestro país, por ejemplo, el número de incendios forestales ha ido aumentando y la intensidad de estos también. Ya Pablo nos mencionaba algo de eso en su presentación. Desde el punto de vista de las inundaciones, que es otro fenómeno, también el planeta se ha visto muy afectado y recién aquí Chile comienza ya a mostrar cierta información que es detectada por este informe. Y respecto a las personas que son anualmente afectadas por las inundaciones, éstas se concentran principalmente en el sudeste asiático. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que hasta en este aspecto, de alguna manera, nos estaríamos salvando. Y si vemos además un mapa del estrés hídrico a nivel mundial, en este caso, Chile estaría aún bajo una condición aceptable, en comparación a otras regiones del planeta, como el norte de África y Medio Oriente. Ahora, si hilamos un poco más fino y vemos qué ha ocurrido con las precipitaciones, o la precipitación neta en el planeta, ya podemos ver que en este caso, respecto de la disminución de precipitaciones, Chile, en gran medida, ya comienza a mostrar señales de que esto comienza a disminuir a nivel nacional. Alrededor de entre menos 0,5 y menos 0,1 milímetro por día. Este gráfico es muy interesante porque plantea la relación que existe respecto de ciertos sucesos en el planeta que han ocurrido y lo compara con el efecto que esto tiene en las personas y en la economía. Las primeras tres tienen que ver principalmente con temas relacionados a disponibilidad de agua y saneamiento de este, el segundo con los sucesos de sequía y el tercero con inundaciones. Los otros son sismos y conflictos, como guerras, por ejemplo, y esto se compara con personas afectadas, que en el sentido de afectadas, personas que ocurrió el suceso, de inmediato necesitan algún tipo de ayuda, personas que han perdido la vida y daño económico. Si se dan cuenta, respecto del número de personas que mueren, en promedio por año, la mayor cantidad se encuentra relacionada con disponibilidad de agua y saneamiento de este. O sea, hoy día en nuestro planeta muere más gente por diarrea que por guerras. Es lo que está diciendo este estudio. Eso nos da un indicio de que el saneamiento del agua es vital, es muy importante, y que en definitiva, si nuestra preocupación es la salud de las personas, nuestro principal foco debería estar puesto ahí. Ahora, ¿qué ocurre con sequías e inundaciones? Afecta a las personas, sí, es cierto, afecta a las personas, pero su mayor impacto tiene que ver con la economía. Y entre una sequía y una inundación, el mayor impacto lo tiene la inundación. De hecho, esta semana, no sé si vieron las noticias, pero Curarreüe estuvo aislado, 7.000 personas, por el desborde del río Trancura. Y eso afecta directamente a la economía de la comuna. Por lo tanto, el aspecto del agua, la dimensión, es mucho más grande que solamente hablar de si hay o no hay. Tiene un efecto directo tanto en el medio ambiente como en la economía y en la salud de las personas. Ahora, respecto a qué ha ocurrido en nuestra región durante los últimos años, a la fecha se han declarado o han ocurrido 75 declaraciones de emergencia agrícola en la Araucanía. Y si vemos esto desde el año 2008 a la fecha, este es un listado de número de comunas y las fechas más o menos en las que ocurrieron. Si se dan cuenta, todas ellas tienen que ver con el clima, salvo el sismo del año 2010. O sea, nuestra región de alguna manera está siendo impactada o se ve afectada de forma directa por el cambio climático. Eso es cierto. Este es el estudio en detalle que Pablo mencionaba hace un poco, hace un rato en su presentación. Él mostró la visión regional de Latinoamérica y esta tiene que ver con la región del Bío Bío y de la Araucanía. De la línea María hacia abajo somos nosotros, de la línea María para arriba nuestros vecinos. Esto es lo que ocurrió con las temperaturas máximas en enero, la evolución desde el año 80 hasta el año 2015. Y esta, la del lado derecho para ustedes, es una proyección al año 2050. ¿Qué vemos con esto? Que la temperatura máxima... Bueno, vemos dos cosas. Una es que la temperatura en la región no se comporta de la misma forma. O sea, si nosotros nos demoramos dos horas en ir de mar a cordillera, en dos horas nosotros podemos pasar por tres zonas climáticas diferentes. ¿Ya? En un trance de dos horas en vehículo. Y otra cosa interesante es que para el año 2050, si bien es cierto, nuestros vecinos parece que van a sufrir más calor que nosotros, eso también nos va a ir afectando a nosotros. Ahora con las temperaturas mínimas. Con las temperaturas mínimas pasa algo similar. Ya tenemos distintas zonas climáticas en la región, pero pensando en una proyección al año 2050, estas temperaturas mínimas van a ir aumentando. Ustedes quizás lo ven y dicen, bueno, quizás va a estar más rico el clima, ¿verdad? Pero esto afecta también a la industria. Que es lo que vimos con el diagrama de las Naciones Unidas. O sea, el impacto del medio ambiente, o sea, del cambio climático en el medio ambiente, va a afectar directamente a todas las industrias que dependen del clima. Entre ellas, la agricultura, la cual ya en cierta medida se ha dado cuenta de esto y está avanzando hacia una migración, ¿cierto? En las estrategias de cultivo, en las estrategias de riego, pero también existen empresas que dependen precisamente de la temperatura, como es la salmonicultura. Necesita ciertas condiciones de temperatura en el agua para poder desarrollar su actividad. Si esta temperatura aumenta, ya no es posible desarrollar estas actividades. Y estos gráficos lo que proyectan es que esto va a ocurrir. Desde el punto de vista de las precipitaciones, por el hecho de que hay dos regiones juntas, no se observa mucho, pero lo que muestra el gráfico, el rojo quiere decir que hay menos precipitación y el azul que va a haber más. No sé si se dan cuenta en esta zona. Pongan sus ojos en esta esquina. Las precipitaciones van a ir disminuyendo de aquí a 50 años más en nuestra región. Ahora, pensando en otro aspecto, que es la evapotranspiración potencial, que es cuánta desagua que se captó es de vuelta al medio ambiente de forma gaseosa. No está la proyección, pero sí podemos ver que nuestra región tiene una baja tasa comparada con la región vecina, pero también existen ciertas zonas que son más afectadas por esto y eso depende de la temperatura como lo vamos a ver ahora. Este es un detalle que me hizo llegar el doctor Mauricio Zambrano, que muestra la evolución de las precipitaciones, ya ahora hablando precisamente de nuestra región, desde el año 79 a la fecha de hoy. Y ya es posible observar dos zonas bien marcadas, con climas bien diferentes, pero hay una, la roja, que es la más afectada, donde llueve menos. Por lo tanto, gran parte de las decisiones que nuestra región tome desde el aspecto político, económico, debería ya considerar diferencias respecto al territorio. O sea, pensar esto solamente desde el punto de vista productivo no tiene sentido hoy día. Tomé unos datos de las tres cuencas más grandes que tenemos en la región, que es el río Cholchol en Cholchol, el cautín en Nueva Imperial, son estaciones de la DGA, y el río Tolten en Teodoro Schmitt. Para que vean un poco la relación que existe entre estas variables respecto a lo que estamos viviendo hoy, les voy a mostrar cómo ha evolucionado Teodoro Schmitt y las relaciones que existen. Este es un diagrama que nos muestra correlaciones. Este es el caudal, la temperatura media, o el promedio de las temperaturas durante el periodo 79 al 2018, precipitaciones y o por transpiración potencial, los mapas que acabamos de ver. Si ustedes se dan cuenta y ponen atención entre la relación que existe entre el caudal y la precipitación, esto quiere decir que en esta cuenca, a medida que llueve más, hay mayor caudal. Tiene sentido, ¿verdad? Otro tema importante es que, a medida que aumenta la evapotranspiración, el caudal disminuye. Ahora, nos damos cuenta de que el caudal depende de dos cosas, de la lluvia y de la evapotranspiración. ¿Y de qué depende de la evapotranspiración? Depende directamente de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la evapotranspiración. Y con los datos que acabamos de ver, con las proyecciones al año 2050, nos damos cuenta de que la temperatura máxima va a aumentar y la temperatura mínima también. Por lo tanto, lo que esperamos es que el caudal de los ríos también disminuya. Este es el comportamiento desde el año 79 de las tres estaciones que les mostré. Si se dan cuenta, esta es la temperatura media. Tiene una proyección a seguir aumentando en el tiempo. Esta es la evapotranspiración potencial. Ya nos dimos cuenta de que están relacionadas. Por lo tanto, también aumenta. Precipitaciones. Las precipitaciones en el tiempo van a ir disminuyendo. Por lo tanto, los caudales también. Y esto es lo que está ocurriendo hoy día con el río Tolten, río Caustín en Nueva Imperial y el río Cholchol. Todo indica de que nuestra región, en poco tiempo más, va a tener una disminución importante respecto del recurso de agua. Bien, esa es más o menos la radiografía y así bien gruesa de nuestra región. Ahora, ¿qué ocurre con el agua? A nivel mundial, de toda el agua disponible, solamente el 3% de esta agua es dulce. Y de ese 3%, solamente un 1% es la cantidad de agua que nosotros vemos correr por los ríos. O sea, cuando usted va a pasear y ve agua correr, es parte de ese 1%. El resto es agua subterránea y lo otro está en forma de hielo hasta el momento. Respecto al uso del agua, a nivel mundial, cerca de un 70% del agua es utilizado por la agricultura, un 21% por la industria y un 10% tiene que ver con agua para potabilización. Respecto de la disponibilidad de agua en base a metros cúbicos por persona, por año, Chile tiene casi 8 veces más agua que el resto del mundo disponible como agua superficial. O sea, somos un país que tenemos, somos ricos en el recurso, se podría decir. Ahora, visto esto a nivel regional y a nivel país, la Araucanía es una de las regiones que tiene más agua en Chile. ¿Sí? Esa es otra verdad. Y del agua que tenemos disponible en nuestra región, cerca de un 43% de ella viene a través del río Imperial y otra y un 35% del río Tolten. Estas son las dos cuencas más importantes de nuestra región y que tienen que ver con los datos que les acabo de mostrar. Y ello indica que el agua disponible en estas cuencas va a ir disminuyendo en el tiempo. Esto tiene que ver con los derechos consuntivos. Me pedí una bolaya. Y respecto de los derechos consuntivos de agua subterránea, están asociados también a la cuenca del Imperial en su gran mayoría. O sea, y eso es cierto precisamente por el hecho de que son las cuencas más grandes. Ahora, ¿cómo ha evolucionado el tema de los derechos de agua? Ya se mencionaba recién que en el año 80, año 80 más o menos, comienza la privatización del agua. Bueno, la curva roja muestra el acumulado del caudal que se ha ido otorgando por producto de los derechos de agua consuntivo. Esto es consuntivo, ¿no? Es agua que se consume pero no se devuelve. ¿Ya? Está el otro que es no consuntivo que se aprovecha y se devuelve. Pero esto es agua que se extrae y no se devuelve de ninguna manera al cauce. Entonces ya vemos que hay una evolución casi exponencial desde el año 80. Respecto a otorgamientos de derechos subterráneos y superficiales, la verdad es que bueno, principalmente es agua superficial la que se otorga, no es tanto subterránea. Y respecto del otorgamiento de agua subterránea, cerca de la mitad es otorgada para uso de consumo humano y animal. Respecto del uso del agua a nivel mundial, bueno, eso es algo que ya lo habíamos mencionado recién, se lo lleva principalmente la agricultura y la extracción por lo general siempre es mayor que el consumo porque el agua una vez que es extraída no quiere decir que vaya a ser 100% aprovechada, que es un dato que vamos a ver también en nuestra región y por ejemplo, miren, en el caso de la Araucanía nosotros tenemos una oferta aproximada de mil metros cúbicos por segundo, esa es la oferta que la región nos ofrece respecto al recurso agua. La demanda al año 2011 era de 25 metros cúbicos por segundo según datos de la DGA y según la misma DGA al año 2016 el cálculo por balance daba 14 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tendríamos un excedente de agua entre 40 y 70 veces más que la demanda. O sea, agua tenemos en la región. Ahora, ¿cómo se ocupa esta agua cerca de un 81% corresponde a uso agrícola y un 16,6% a consumo humano producto de la potabilización? Respecto de los otorgamientos de derechos como lo habíamos visto, gran parte de los derechos no está con las sanitarias ni tampoco con las comunidades indígenas sino que la tiene este grupo denominado Otros pero si uno escarba un poquito se da cuenta de que ese otro está compuesto mayoritariamente por regantes. O sea, ellos utilizan cerca del 96% de los derechos otorgados en agua en nuestra región. ¿Qué dice la política regional de recursos hídricos respecto a la agricultura? Dice que en nuestra región aproximadamente existen 60.000 hectáreas para riego. Eso es más o menos lo que tenemos regado en la región lo que equivale a un 3,6% de lo susceptible de riego. O sea, nos queda mucho por crecer. El gobierno se ha puesto la meta de aumentar en 30.000 las hectáreas durante este periodo es un desafío importante. No porque no esté la voluntad sino porque el desafío del agua es lo que debe ser superado. Respecto de canales para riego nosotros tenemos alrededor de mil kilómetros de canales para riego pero gran parte de ellos presenta deficiencias en su mantención y mucha agua se pierde a través de estos canales. ¿Y para qué decir? respecto de embalses no tenemos ninguno. O sea, no tenemos embalses construidos por el Estado en esta región. Respecto del agua potable nuestra región tiene una cobertura del 99% respecto a este tema que afecta directamente la salud de las personas como ya vimos pero según la misma política en las redes se pierde alrededor del 40% del agua que es extraída. En zonas rurales tenemos alrededor de un 60% de cobertura y un grave déficit en materia de saneamiento. No todas las zonas rurales que se abastecen de agua potable rural tienen sistemas de saneamiento de sus aguas. Son muy pocas. Otro aspecto o otra dimensión que es importante considerar en nuestra región tiene que ver con lo que mostró la encuesta del año 2017 debería salir la nueva este año pero los últimos datos que tenemos es del 2017 y nuestra región aparece como una de las más pobres del país. Duplicamos el promedio a nivel nacional respecto de la pobreza multidimensional también estamos ahí campeonando ¿cierto? Somos los más pobres y las dimensiones que fueron evaluadas para poder construir este gráfico son cinco educación salud trabajo vivienda y entorno y la última redes y cohesión social. Respecto a vivienda y entorno les pido que pongan atención en esta que dice servicios básicos en servicios básicos la definición que se utiliza para poder construir la encuesta dice la pregunta es ¿reside en una vivienda sin servicios sanitarios básicos WC llave dentro de la vivienda y agua según estándar urbano o rural? Eso es lo que se evalúa en ese aspecto. Si analizamos los datos de ese aspecto y vemos a nuestra región tenemos más del doble de eficiencia comparado con el resto del país además o sea en temas de servicios básicos relacionados al agua estamos por debajo de la media nacional o visto ahora no sé si decir por el agua lleno del vaso estamos por sobre la pobreza a nivel nacional. Esta es una tabla que compara el uso del agua o la demanda del agua en la región con la demanda a nivel nacional si nos damos cuenta desde el punto de vista agropecuario estamos más o menos en línea con la demanda a nivel nacional en industria y en temas mineros menos agua de lo que se demanda a nivel nacional pero respecto de agua potable nosotros estamos doblamos doblamos la demanda nacional esto es interesante porque esta es una proyección desde el año 2014 al año 2017 de cómo ha ido evolucionando el número de arranques relacionado a potable rural en el eje en el primero aparece el número de arranques asociados a APR en el segundo el acumulado si se dan cuenta el acumulado durante el año 2014 lo que más ha hecho es crecer lo que uno esperaría de alguna manera también es que eso se estabilice lo que indicaría que estamos logrando contener esta demanda pero eso no se observa eso no se observa este número el número de arranques equivale hoy día a tener desde el año 2014 al año 2017 55.700 personas abastecidas por agua potable rural y el crecimiento de la inversión que se está haciendo en este tema o del número de arranques en realidad es de un 142% anual otro aspecto interesante en nuestra región tiene que ver con el uso de camiones aljide si nosotros comparamos a la Araucanía con el resto del país somos nuevamente los campeones del uso de camiones aljide no de la inversión ahí no sé qué pasa con los vecinos que parece que para ellos es más caro pero sí obviamente somos uno de los más que más inversión requiere en la materia esta es una evolución del año 2011 al año 2016 respecto del número de familias la línea negra y del número de camiones que existe en la región actualmente con color rojo si se dan cuenta también no parece ser algo que se vaya a estabilizar al corto plazo el número de personas que hoy día tenemos abastecidas con camiones aljibe equivale alrededor de 99.000 personas o sea el 10% de nuestra población se abastece con 50 litros de agua al día el número de camiones aljibe muestra una tasa de aumento del 21% o sea todos los años y esperamos quizás este próximo año se va a aumentar también o sea el año 2019 pero es probable que eso aumente ahora se han estado haciendo esfuerzos por intentar controlar esto hay una serie de aspectos ahí que no voy a entrar en detalle pero yo sé que se están haciendo esfuerzos respecto de la calidad del agua claro en la desde el año 2017 el lago Villarrica es uno de los que más ha aparecido en prensa en nuestra región pero eso no quiere decir que sea el más afectado es el más turístico pero si vamos a ver del lago Caburga se han escuchado algunas noticias de que ha disminuido el caudal esa es como la preocupación pero del lago Colico no se ha escuchado mucho y respecto de humedales como el Budi por ejemplo no sé si ustedes han escuchado algo pero el Budi es uno de los más afectados por el efecto de la eutrofización que es lo que queremos prevenir que ocurra en el lago Villarrica pero lo que quiero decir con esto es de que tenemos distintos cuerpos de agua en nuestra región y el foco de la población en este momento está puesto en este cuando nuestra preocupación debería ser por los más afectados además otro aspecto interesante es de que se habla muy poco de la calidad de nuestras aguas subterráneas no hay mucha información en prensa al respecto y tampoco desde la academia hemos sacado mucha información respecto a este tema ¿por qué? porque no hay tantos datos no sabemos cómo se comportan nuestros acuíferos miren estos son los lagos que tenemos en la región este es del Villarrica pero existen otros más y este de acá que es el Budi es uno de los que está más complicado hoy día respecto de los acuíferos este es un mapa que salió del estudio que hizo la DGA el año 2016 contrató a la empresa Arcadis para poder realizar un estudio hidrogeológico en nuestra región no abarcó toda la región estas zonas que ustedes ven en gris son zonas en las que no hay datos por ejemplo aquí está la comuna de los sauces que hoy día es una de las más afectadas por la sequía una de las que tiene más problemas en abastecimiento de agua potable justo que fuera el estudio por lo tanto no se sabe dónde está la napa o cómo se comportan los acuíferos otro tema interesante es que si bien es cierto sabemos más o menos dónde están los acuíferos tenemos cero información respecto a cómo se comportan no sabemos si tienen recarga si son confinados y si las tasas de recarga ha ido disminuyendo aumentando no sabemos nada pero este estudio dice algo interesante dice que el funcionamiento del agua subterránea en esta región está íntimamente ligado al funcionamiento de los ríos y si recordamos el gráfico anterior que mostraba que los caudales de los ríos va disminuyendo lo que esperaríamos es que el nivel de las napas también vaya disminuyendo en todo caso son solamente inferencias donde tenemos los datos ya me apuro otro aspecto tiene que ver con esto que es bien interesante son todos los vertederos que tiene la región no son rellenos sanitarios son vertederos ¿qué quiere decir un vertedero? que hay tierra y basura por lo tanto los lixiviados pueden filtrar directamente sobre las napas y nos damos cuenta que las que son de color azul que son napas acuíferos ya importantes muchos de los rellenos perdón vertederos están por sobre este acuífero y eso es importante porque en esta región cuando nosotros afectamos el agua subterránea no solamente afectamos la calidad y disponibilidad sino que también afectamos una cosmovisión no tenemos que olvidar que somos parte de una región que es altamente dominada por comunidades indígenas y para ellos el agua tiene un el concepto del agua es distinto al nuestro y todo esto que ven acá en su momento se hizo con un desconocimiento importante respecto al efecto o el impacto que podían generar en el medio ambiente ya ahora sí voy terminando en resumen ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en la región son de calidad y suministro asociados principalmente a temas de agua potable lo cual lo vemos reflejado con APR abasto y también es aljibe deterioro progresivo de la calidad de las aguas particularmente en los acuíferos más importantes como el lago Villarrica la cuenca del río imperial el lago Budi y todo lo que ustedes vieron recién y otro aspecto importante tiene que ver con la disponibilidad entonces ¿cuáles son las brechas de desarrollo asociadas a recursos hídricos y medio ambiente en nuestra región? son agua potable y saneamiento rural solamente un 60% de cobertura con graves déficits de saneamiento lo cual afecta directamente la salud de las personas agricultura solamente 60.000 hectáreas regadas lo que equivale a un 3% de lo susceptible para riego no existen embalses mil kilómetros de canales con deficiencias y respecto a calidad de agua no solo el lago Villarrica sino que una serie de cuerpos de agua es importante y un desconocimiento un gran desconocimiento del comportamiento de nuestras aguas subterráneas tanto en disponibilidad como en calidad y la gran pregunta es ¿ahora qué? ¿cierto? ¿puedo plantear las brechas y dejar esto hasta aquí? pero la pregunta es ¿qué? ¿qué podemos hacer? ¿cuál debería ser el camino a seguir? bueno desde nuestra universidad hemos planteado seis ejes de desarrollo que la región debería potenciar en este momento como decía el senador es ahora ¿sí? nosotros deberíamos potenciar el desarrollo de tecnologías del agua las universidades que están aquí en la región tienen las competencias las capacidades para trabajar en esto ya lo hacen trabajar fuertemente en el cambio climático los mapas que ya les mostré no son suficientes necesitamos un detalle mayor respecto del desarrollo en cada comuna y el efecto que tiene el cambio climático disponibilidad y calidad de aguas bueno ya se los acabo de mostrar hay muy poca información al respecto agua potable saneamiento rural si bien es cierto que tenemos una cobertura 60 y hay que crecer pero también hay que crecer en el saneamiento gestión del agua para la agricultura y todo ello debería converger en un aspecto clave que es la gobernanza del agua en nuestra región ahora si lo vemos así todo es posible ¿cierto? técnicamente es posible pero si ahora vemos ah perdón aquí ya me estaba adelantando pero en concreto ¿qué significaría esto? significaría crear para nuestra región un observatorio territorial para la gestión de recursos hídricos lo cual no existe hoy día toda la información está en distintas entidades está todo separado en lenguajes distintos en formatos distintos hacer un cruce de información hoy día la verdad es casi imposible digo casi porque hay que meter muchas horas hombre ahí para poder lograr un dato sistema de control y gestión remoto del agua potable rural esto es clave tenemos más de 300 APR en nuestra región muchos de ellos operados por personas que en el mejor de los casos tienen enseñanza media completa la inversión de un APR va entre los mil y mil quinientos millones de pesos y luego se coloca en manos de un operador que a veces tiene octavo básico ¿cierto? y lo colocan a operar una planta con la complejidad que ello conlleva nosotros planteamos que es necesario tener un observatorio con gente con ojo crítico entrenado y que sea capaz de detectar variaciones dentro de las plantas y dar aviso oportuno ante un cambio antes de tener una contaminación de red o problemas en la calidad con su respectivo sumario estrategias para el aumento del número de hectáreas para riego yo sé que hoy día el plan impulso está trabajando en esto ellos quieren lograr las 30.000 hectáreas más pero el gran desafío para lograrlo es el agua y no solamente dónde hay sino que cómo se va a comportar en el futuro y cómo afecta esto también el territorio sistema para la vigilancia de cuerpos de agua hoy día tenemos una red importante que tiene la DGA también el CR2 tiene unas páginas bien interesantes que nos muestran datos respecto a cómo se comportan nuestros acuíferos pero saben respecto de las napas subterráneas hay cero información todo esto se puede linkear con ese sistema por último un catastro y mapa de vulnerabilidad hídrica al cambio climático al detalle al nivel de micro cuenca eso necesita en la región de forma urgente ¿cómo lograrlo? bueno están las universidades es cierto pero también está el gobierno regional actores sociales ministerios comunidades empresas gremios municipios centros de investigación nacional e internacional y si ustedes entraran a todos en la misma mesa créanme que es difícil salir con una idea concreta es difícil entonces ¿qué proponemos nosotros para poder trabajar estas seis líneas? la región de una sola institución regional que articule todos estos actores en función de todos estos ejes que nosotros hemos planteado para la superación de las brechas y así lograr un uso sustentable del agua en nuestra región eso es posible lo podemos hacer la idea es que esta institución apoye el diseño de políticas públicas con base científica social y técnica tal como lo mencionaba el senador hace un momento que apoya las decisiones de inversión pública que apoya el desarrollo social y técnico en torno al agua dirigido a las comunidades y empresas y por último que a través de este centro se apoye la gestión y gobernanza del agua en nuestra región eso es muchas gracias necesitamos por favor permanecer adelante para recibir un obsequio de parte del director del instituto de medio ambiente de la universidad de la frontera don gustavo ciudad gracias invitamos a Pamela Ríos gerente programática de la fundación Avina la fundación Avina es una fundación latinoamericana enfocada en generar y apoyar procesos colaborativos que mejoran la calidad de los vínculos entre emprendedores empresas organizaciones de la sociedad civil el sector académico e instituciones gubernamentales para contribuir juntos al bien común la charla se titula economía circular una ruta a la sustentabilidad estamos aquí en la noche buenos días muchas gracias les saludamos con mucho cariño con mucha energía porque estamos ya sé en la mitad de una mañana bien intensa donde hemos tenido muchísima información y ahora quisiera compartirles una información o compartirles más que la cosa técnica compartirles sobre como el relato de cómo es que llegamos a hablar de economía circular ¿sí? y para comenzar a ver si yo paso aquí vamos a tener un pequeño video some call me nature others call me mother nature I've been here for over four and a half billion years 22,500 times longer than you I don't really need people but people need me yes your future depends on me when I thrive you thrive when I falter you falter or worse but I've been here for eons I have fed species greater than you and I have starved species greater than you my oceans my soil my flowing streams my forests they all can take you or leave you how you choose to live each day whether you regard or disregard me doesn't really matter to me one way or the other your actions will determine your fate not mine I am nature I will go on I am prepared to evolve are you bien eso sería todo me voy quisiera comenzar con esto tal vez difiera un poco de lo que decía el senador cuando hablaba de que el planeta necesita una temperatura para vivir el planeta tierra va a seguir dando vueltas alrededor del sol por miles de millones de años más hasta que se transforme en una supernova y pasen esas cosas que pasan en el universo el planeta tierra no nos necesita el planeta tierra va a seguir tal cual la pregunta es estamos nosotros está esta humanidad preparada para evolucionar está esta humanidad preparada para vivir en el planeta que está creando esa es la cuestión ese es el punto y este es un video muy cortito les animo a buscarlo es un video que está en youtube la voz que habla ahí es la de la Julia Roberts por si la conocieron si exactamente así que además y cuando hablamos cuando partimos mirando este video y partimos entendiendo y estamos aquí frente a una audiencia que está aquí por alguna razón que no tengo que contarles de lo que está ocurriendo de cambio climático y etc porque lo tenemos muy incorporado y por eso estamos aquí sin embargo cuando vamos a hablar de economía circular también necesitamos referirnos a de dónde parte entonces muy brevemente el rector hizo al inicio una muy muy buena referencia de lo que significan las COP de dónde vienen las conferencias de las partes y yo quería comentar que también el concepto de economía circular está muy vinculado y nace también desde esta misma línea del nacimiento de las conferencias de las partes incluso más atrás hay conceptos desde el año 70 que hablan de la cuna la cuna pero si fijáramos algunos hitos en la cumbre de río perdón en la cumbre de río del año 92 que es la cumbre que de alguna manera es el es de donde nace la idea de hacer esta conferencia de las partes que comienza el año 94 son como los embriones de entrar a entender que parece que hay que pensar otra noción de cómo se produce y de cómo se consume desde ahí empieza esta conversación quería contarles por ejemplo y también contarles que cuando hablamos de economía circular estamos hablando de cuestiones absolutamente de ahora si bien es cierto viene de un tiempo atrás cuando estamos hablando del concepto de economía circular estamos hablando de un concepto que está estamos como en la cresta de la ola digamos estamos comenzando a hablar de una temática y por lo tanto es muy interesante poder hacerlo aquí en un espacio académico un espacio donde se genera justamente pensamiento para la acción entonces comentarles por ejemplo que estas son las directivas de economía circular de la unión europea que si ustedes se fijan están hechas el año 2018 para ser implementadas a julio del 2020 o sea estamos estamos ahí cuando si estamos aquí en Chile hablando de economía circular no estamos 20 años alejados de lo que está ocurriendo en Europa como era nuestra historia anterior estamos a la par cuando decimos cómo es que se origina cómo es que comienza este hecho de hablar de economía circular hay dos grandes tres pero vamos a decir dos grandes causas que originan la conversación sobre economía circular una de ellas cambio climático y la otra que tiene que ver con la restricción del capital del planeta y cuando hablamos de cambio climático solo quería traer algunas algunas nociones y de por qué de qué estamos hablando esta es una foto de junio 2019 esto es Groenlandia gente ¿dónde deberían andar esos perros? ¿sobre qué deberían estar corriendo esos perros? sobre hielo sobre nieve y miren dónde están hace un mes y medio atrás eso es ¿sí? eso es la ciudad de Nueva York es la primera ciudad de más de un millón de habitantes que le pone nombre y que dice vamos a hablar de un emergencia climática ¿sí? de una crisis porque cambio es una palabra muy suavecita cuando queremos referirnos a lo que estamos realmente viviendo desde ah bueno acá en Chile también hay todo un movimiento que está pidiendo cambiar el nombre ¿sí? que ya no nos refiramos más a cambio climático sino que le pongamos el verdadero nombre a las cosas y le hablemos de que estamos en una crisis ¿sí? y una crisis requiere asumirla como crisis y ya no como una cosita que va cambiando ¿sí? sino como meramente me imagino que esta sala conoce quién es ella ¿verdad? Greta Thunberg ella es una chica de Suecia tiene 15 años y es una muchachita que empieza a molestarnos como buena adolescente a decir ¿saben qué? perdón el castellano antiguo pero déjense de boludeces adultos déjense de andar pensando tonteras porque la casa ella usa un concepto muy bonito y dice la casa se nos está quemando y ustedes andan pensando tonteras cuando fue el final de Game of Thrones ella puso un twitter que decía la casa se nos está quemando y los adultos están hablando de Game of Thrones por favor ¿sí? pongamos la atención donde debe estar esta chica es el ícono de lo que viene de los muchachitos de que tienen ahora de nuestros hijos ¿sí? que tienen 15 12 13 años 3 años y que dicen bueno ¿y qué planeta nos van a dejar? no va a haber tiempo para que nosotros nos hagamos cargo eso es lo que dice Greta no alcanzamos si ustedes no hacen algo nosotros que tenemos 15 años no alcanzamos ¿sí? y es fuerte y es fuerte cuando ella dice yo no voy a ir más al colegio ¿por qué? ¿qué saco con ir a la escuela? ¿qué saco? si no sé si voy a tener posibilidades de vivir en este planeta ¿sí? entonces ese tipo de voces son las que nos están incomodando y interpelando Greta estuvo el año pasado en la cumbre de la COP24 en Polonia y viene a la COP25 ¿cierto? a Chile va a venir en barco se viene muy bien acompañada y llega hasta no sé si va a llegar a México o a Colombia y va a venir por tierra haciendo varias conferencias hasta llegar acá a la por supuesto que no puede ir al colegio si está haciendo eso ¿sí? y entenderán que la chiquilla está haciendo algo más importante que ir al colegio ojo con lo que nuestros hijos van a empezar a decidir también porque estamos creando este planeta quería contarles aquí solo una anécdota él es Guillermo Scalan él es mi jefe y hace poquito más de un mes estuvo con Greta entregándole unas propuestas que teníamos hacia la COP25 que va para otra conversación el 6 de diciembre acuérdense y yo les quería contar que para Guillermo llegar a conversar con Greta no fue tan fácil porque ella está muy poco creí le cree muy poco a los adultos ¿sí? o sea como ya ni otro viejo cincuentona decirme no entonces ahí esta otra chica que está ahí fue una muy buena intermediaria ¿sí? para llegar a conversar con Greta así que eso quería comentar entonces decíamos cuando hablamos de economía circular uno de los primeros conceptos es crisis climática segundo concepto en el que se sustenta tiene que ver con los límites planetarios sabemos que hay todos unos estudios no voy a detenerme aquí que habla de ocho de ocho grandes indicadores que están subdivididos en los cuales entendemos que cuando sobrepasan el límite ya es incierto el futuro para la humanidad en el planeta y en este caso tenemos dos tres de estos límites sobrepasados ¿sí? sabemos también conocemos este concepto ¿verdad? este es el concepto que dice que la humanidad se consumió todo lo que tenía que gastarse en el año hace 20 años atrás este límite llegaba más o menos hacia noviembre de cada año ahora fue este lunes 29 de julio ya estamos viviendo prestado ¿sí? exacto entonces estas son las condiciones en que tú dices bueno perdón y un tercer elemento que también contribuye a la conversación y a la creación del concepto de economía circular tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que es un acuerdo mundial ¿cierto? en el cual nos ponemos de acuerdo como humanidad y decimos mira de aquí al 2030 tenemos que por lo menos enfocarnos en estas 17 cosas ¿sí? y es así como los países las organizaciones esta propia universidad mi propia organización muchas de nuestras de nuestras organizaciones van enfocándose en ir cumpliendo de alguna manera en esto en ir aportando estos objetivos y así es como nace este concepto de economía circular ¿y de qué hablamos cuando hablamos de economía circular? gran pregunta primero quería comentarle y que miraran a esta mujer ella se llama Ellen MacArthur y Ellen MacArthur es la persona que le pone nombre a economía circular cuando hablamos de economía circular probablemente ustedes van a ir y vamos encontrando cuando empezamos a desentrañar este concepto vamos encontrando un montón de cosas que tienen que ver con prácticas que a veces conocemos y que incluso son más antiguas ¿sí? pero hay que ponerle hay que crearle un cuerpo hay que crearle un cuerpo teórico hay que crearle un cuerpo de referencia y en este caso es Ellen MacArthur que comienza por ahí por los años 2012 más o menos a ponerle un nombre y a llamar economía circular yo siempre referencio a ella porque además ella tiene la fortaleza de haber creado un movimiento a nivel mundial ¿sí? hay que ser MacArthur para hacerlo también ¿sí? pero lo hizo ¿sí? saliendo de donde viene lo hizo hay una fundación que es la fundación Ellen MacArthur les súper recomiendo buscar material ahí hay muy buen material está en inglés y en español y ahí pueden ir avanzando también respecto de conocimiento de economía circular no voy a pasar este video porque es muy largo aquí llegamos al punto cuando la forma tradicional de entender la economía es así ¿cómo se producen las cosas? ¿cómo pareciera ser que es la verdad escrita en piedra? ¿es que se extraen productos naturales? pasa todo un tema ahí que tiene que ver con fabricar refinar ensamblar y se terminan en residuos y así es como ha funcionado la producción de bienes y consumo desde revolución industrial para adelante por lo menos ¿sí? ¿y qué ha pasado? ha pasado que hemos dedicado un montón de innovación y desarrollo en esta parte que está en el cuadrito blanco o sea en lo que es refinar fabricar ensamblar hemos desarrollado un montón de tecnologías nuevas hemos aprendido un montón de cosas pero los extremos lo hemos dejado tal cual seguimos extrayendo carbón de la misma manera como leíamos en subterra de Valdomerolillo hoy 2019 en Chile con un viejito picando carbón igualito la industria extractiva no es una industria en realidad la actividad extractiva sigue siendo igual de charcha como era perdonen mis expresiones pero igual de penca como era hace siglos atrás no la hemos mejorado y por otro lado decimos que los residuos son externalidades pues ¿sí? ¿cuántos economistas hay aquí en la sala? ¿sí? los residuos son externalidades las externalidades son de afuera pues no tienen nada que ver conmigo ¿sí? entonces yo produzco y la botellita que produje con la que venía el líquido es una externalidad que el mundo saca cargo así ha funcionado y así funciona el mainstream de la economía y de la producción de bienes y servicios ¿les suena conocido esto? ¿les hace sentido? ¿es así como lo conocemos? ¿sí? entonces si seguimos así lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir presionando los recursos naturales que nos van quedando y vamos a seguirnos llenando de montañas de basura entonces la pregunta es bueno ¿habrá que pensar de hacer las cosas de una manera distinta? ¿podríamos hacer algún borrón y entender dónde ponemos el foco? entonces yo trabajo en reciclaje cuando trabajamos en reciclaje decimos ¿ponemos el foco en residuos? no porque si ponemos el foco en los residuos vamos a seguir obviando toda la otra cosa que es la que hace crear acá entonces economía circular viene a ser una propuesta de que de que pensemos aquí justamente donde está toda esta parte de la inteligencia que la pensemos hacer de una manera distinta que pensemos no necesariamente hacer más presión en recursos naturales sino que pensemos en cómo extraemos con las materias primas de otra forma voy a contar anécdotas estas son solo anécdotas pero por ejemplo ustedes saben que en los Juegos Olímpicos de Tokio ahora las medallas de oro no van a ser de oro extraído de las minas sino que van a ser de lo que se llama minería urbana todos nosotros ahora tenemos oro en esta sala en nuestros celulares entonces de ahí se va a extraer todos aquí tenemos oro tenemos litio y otras cosas más entonces tiene que haber otra forma de poder generar materia prima que no sea necesariamente hacerlo más fácil que es extraer tiene que haber otra forma tiene que dejar de ser bien visto el que haya obsolescencia programada de las de las de las cosas digamos tiene que tiene que dejar de ser bien visto porque ahora es una choreza tiene que ser tiene que cambiar la cultura yo soy más viejita no tanto pero más viejita que varios de los que están aquí y cuando uno era joven no sé si ustedes se acuerdan pero la gente que andaba en bicicleta eran los maestros de la construcción ¿cierto? la gente que andaba en bicicleta era la gente como más no era cool no era como nuestro amigo Gustavo ahora que anda en una bicicleta espectacular no no eso no existía sin embargo hubo un cambio de cultura en el cual la bicicleta dejó de ser el elemento de la gente pobre y empezó a ser un elemento cool una decisión ese tipo de cosas son las que tienen que ir pasando cuando hablamos de economía circular aquí muy breve como para poder fijar tres conceptos tiene que ver con poder dejar de tener esta presión ¿se acuerdan? sobre recursos naturales poder buscar recuperar y reutilizar materia prima tiene que ver con poner por eso lo circular en circulación más tiempo los elementos y tiene que ver con poder también tercera cosa súper importante generar modelos de negocio alternativo ahora todo esto necesita y en eso estamos necesita muchísimo trabajo de diseño muchísimo trabajo de inteligencia muchísimo trabajo del mundo de la ingeniería necesita porque todo esto hay que construirlo o sea está claro que para allá vamos que para allá tenemos que ir que aquí hay una alternativa sin embargo necesitamos construirlo construirlo justamente caminar en ello esto es la mariposa de la Ellen MacArthur esto es como el ADC de la economía circular cuando hablan de economía circular van a brillar esta mariposa y que tiene que ver que en sencillo cierto esto con el ciclo ciclo técnico y el ciclo biológico de los elementos que en el cual se puede hablar de más tiempo de circularidad de circulación en el sistema que son como parte de los conocimientos que vamos acumulando aquí decía esto economía circular tiene su origen en la ingeniería se requiere mucho trabajo de ingeniería se requiere mucho mucho de desarrollo y toma en cuenta el capital de renovación de los sistemas la gracia que tiene economía circular antes de irme aquí la gracia que tiene economía circular es que está de moda ¿sí? es que yo diría y por eso puse la foto de Ellen MacArthur se necesitaban champions como Ellen MacArthur para ponerlo en la moda yo creo que la invitación es a que aprovechemos esta moda si estamos aquí si nos interesa el tema si creemos que hay que tomar acción aprovechemos esta oportunidad que tenemos tenemos grandes desafíos los marcos los incentivos que hay ahora no necesariamente están en pro de la economía circular ¿sí? tenemos que ir trabajando en ello tenemos que fortalecer política pública tenemos mucha pega ¿sí? incluso los incentivos ya que estamos aquí dentro de la misma de la misma academia ¿sí? dentro de la misma academia no necesariamente estamos formando para la economía circular no necesariamente estamos teniendo estas conversaciones es parte de lo que nos toca trabajar hay una cuestión importante que tiene que ver también que no necesariamente tenemos el tiempo necesario ¿sí? o sea cuando hablamos de crisis climática yo tengo colegas que son más 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 expertos que están muy desesperanzados entonces no hay tiempo entonces no tenemos mucho tiempo para la transición tecnológica tenemos que acelerar el paso también voy a no las voy a pasar todas también es tremendamente importante economía circular como concepto nace en la parte norte del mundo ¿sí? entonces no necesariamente toma en cuenta nuestras condiciones y nuestras realidades de América Latina vamos a decir en este caso entonces también tenemos que ir creando como la economía circular a la latinoamericana es parte de lo que nos toca ¿cómo esto convive y cómo lo puedes ir trabajando en nuestra realidad? lo que hemos visto desde venimos hace algunos años investigando trabajando y tratando ya de ir poniendo en práctica economía circular nos damos cuenta que una de las grandes espacios donde se puede trabajar es justamente el tema a través del reciclaje entendemos que el reciclaje y a mí me encanta poner esta porque el reciclaje no necesariamente es la respuesta pero sí contribuye economía circular tiene mucho más que ver con mucho más que reciclaje sin embargo tiene que ver con estas tres primeras cosas ¿no? tiene que ver con prevenir sabemos que el residuo el mejor residuo es el residuo que no se crea tiene que ver con la preparación para la reutilización y tiene que ver con reciclaje esos son los tres grandes ámbitos de economía circular pero fíjate voy a volver a esta misma lámina yo les hablaba de que el 2018 la comunidad europea pone las directrices de economía circular pero si tú las miras la mayoría tiene que ver con residuos ¿sí? o sea un primer paso para trabajar en economía circular tiene que ver justamente con un tratamiento adecado a los residuos y ahí tenemos a la buena noticia que en Chile tenemos una ley que es la ley REP ¿sí? ¿cuántos de aquí si pueden levantar la venta ¿cuántos de aquí conocen la ley REP? ok tenemos ahí un 50 poquito más de un 50% esta es la ley de fomento al reciclaje o ley de responsabilidad extendida al productor es una ley que es promulgada el año 2016 en nuestro país y que básicamente habla de seis productos prioritarios sobre los cuales se va a poner una meta a productores y a importadores en primer lugar el primer importador de estos productos prioritarios a tener una meta de reciclar de recuperación o de recupero digamos y bueno esta ley fue promulgada el año 2016 está en reglamentación y la primera reglamentación que sale es la de neumáticos ¿sí? la de neumáticos fue ahora el marzo del 2019 ya fue aprobada y fíjate que tiene una meta bien interesante porque dice a partir del 2021 hay que recuperar el 50% de los neumáticos que se desechan digamos ¿sí? esa es la meta de recupero pero hay una hay una segunda cosa por suerte hay esta habido hemos habido organizaciones que estamos muy encima de la ley y otra de las cosas que estamos pidiéndole es que las metas también sean regionales porque tú puedes recuperar todo el Santiago y está fácil ¿sí? entonces lo que estamos ahí entonces esta meta dice que el 34% de lo que se recupere o sea el 34% de ese 50% tiene que ser recuperado en regiones ¿sí? y en este caso a la Araucanía le pide un mínimo de un 2.6% un 2.6% de 180.000 toneladas al año ahí tenemos posibilidades ¿sí? tenemos una hay que hay una obligatoriedad que a partir del año 2021 va a comenzar a regir en este minuto se está realizando la consulta pública hasta mediados de agosto la consulta pública justamente para la segunda meta que es la meta de envases y embalajes que es la más morrocotuda de todas porque son todos los envases y embalajes que tenemos ahí ¿no? entonces métanse vayan a la página del ministerio opinen porque porque es el momento para opinar yo les decía ¿por qué? perdón ¿por qué estoy hablando de esto y economía circular? porque aquí tenemos opciones de empezar a pensar en cuestiones concretas ¿sí? aquí hay una meta concreta o sea aquí en la novena región Araucanía tenemos que tenemos que reciclar el 2.6 por lo menos el 2.6 de los neumáticos aquí hay una oportunidad de avanzar en industria también ¿sí? lo mismo va a pasar con envases y embalajes otra cosa también como oportunidad Corfo ha tenido una ha tenido un gran aliciente respecto de trabajar en economía circular que con el nuevo vicepresidente continúe de la misma manera por ejemplo quiero contarles de un proyecto en el que estamos participando que es el proyecto de Araucanía circular que comienza que está a punto de comenzar es un proyecto que fue adjudicado por Corfo que está en este minuto en todo el trámite y comienza probablemente el próximo mes donde vamos a trabajar haciendo un diagnóstico de economía circular de circularidad y de capacidad de circularidad de las empresas con 300 empresas en la región vamos a hacer seminarios vamos a hacer eventos así que estén atentos porque va a venir ahí también una línea de trabajo y la última cosa porque este seminario es el primero que ocurre en universidades respecto de la COP comentarles igual que las oportunidades de una COP en un país son enormes es la oportunidad cuando un país asume llevar adelante este evento también asume tomar ciertas responsabilidades y es muy interesante porque dentro de las líneas que Chile como Chile independientemente de toda la negociación que va a estar ocurriendo como COP una de las líneas es economía circular o sea hay un compromiso país de hacerse cargo de ir avanzando en economía circular no somos los pioneros en América Latina Colombia ya tiene una una política nacional de economía circular nosotros vamos para allá entonces tenemos que ir trabajando estamos haciendo ahora estamos haciendo Chile está haciendo en este minuto comenzando un roadmap una hoja de ruta de cómo va a generar su política de economía circular entonces estamos en el momento en que están pasando las cosas nos toca nos toca de nuevo insisto nos toca aprovechar el momento he tenido he tenido algunas conversaciones con amistades con gente que me dice pero esto economía circular de repente no sé si esto es como la misma cosa de antes mira ¿sabes lo que pasa? lo que logró hacer todo el movimiento de economía circular es hablar en un lenguaje en que el mundo empresarial y el mundo que toma decisiones escucha entonces yo creo que tenemos la posibilidad justamente de estar ahí hablando y de poder estar dando un paso más allá en un momento en que también estamos buscando respuesta la invitación que hacemos desde la organización en la que yo trabajo que es Fundación Avina es justamente a lo que estamos dispuestas y dispuestos a crear juntos ¿sí? en eso estamos la economía circular tiene todo por hacerse y por lo tanto quien quiera estar avanzando en crear en investigar en inventar en equivocarnos en ir avanzando en eso vamos juntos con el IMA hemos tenido estas conversaciones queremos avanzar queremos estar en el apoyo entonces yo creo que es el minuto de ir creando más masa crítica justamente para ir desarrollando este tipo de cosas así que muchas gracias por la paciencia por la escucha sería todo le solicitamos a Pamela Ríos por favor permanecer aquí adelante para recibir un obsequio de parte de la directora Instituto de Desarrollo Local y Regional de la Universidad de la Frontera Fabiola Ramos invitamos al estrado a la representante institucional Red Campus Sustentable Rocío Riveros que nos hablará de los desafíos institucionales para un campus sustentable Hola buenos días primero que todo como parte de la organización de este seminario quiero agradecer la gran convocatoria y la difusión que ha tenido esta oportunidad y hoy día lo que vamos a conversar y de lo que voy a lo que les voy a plantear es son los desafíos que tiene la universidad para poder convertirse en un campo sustentable hoy día los principales desafíos y a corto plazo para la universidad es tener una política de sustentabilidad o bien tener si es que podemos tener a lo mejor otro nombre pero hoy día estamos hablando de una política de sustentabilidad que luego se va a operativizar con un reglamento como primeros antecedentes en noviembre del año pasado se hizo una encuesta a nivel institucional donde se pudo recoger las impresiones de la comunidad universitaria tanto de estudiantes de pregrado como de funcionarios y académicos esta encuesta se le aplicó a 11.009 personas de las cuales contestaron un total de 909 personas podemos aquí ver la diferenciación entre estudiantes y funcionarios tenemos un buen número de encuestas teniendo en cuenta de que estuvo dos a tres semanas la encuesta en plataforma y de que no hubo una difusión tan masiva sino que llegó simplemente a sus correos para que ustedes pudieran contestarla dentro de las preguntas que se hicieron en esta encuesta existió la pregunta según su percepción cuál es el mayor problema medioambiental que afecta a la universidad nosotros dimos una serie de alternativas y las que tuvieron una mayor ponderación fueron por ejemplo la gestión de los residuos luego el mal gasto de electricidad y en tercer lugar la impresión excesiva de documentos teniendo en cuenta que nos encontramos en una universidad y que también en un servicio público todos sabemos que uno de esos problemas por ejemplo es la impresión excesiva de documentos porque todo está en memos en documentos las resoluciones necesitamos copias y copias de documentos hoy día la universidad desde algunas unidades está trabajando para poder ir digitalizando algunas cosas y una de esas unidades por ejemplo la Secretaría General que hoy día está tratando de digitalizar cada día los documentos porque ellos tienen una gran cantidad de estos otro de los problemas que se pudieron recabar en esta pregunta fue por ejemplo el mal gasto de agua tenemos sabido en la universidad que nosotros no contamos con una red de agua potable como tal sino que tenemos agua de pozo y eso además nos hace perder el sentido de cuánta agua nosotras realmente gastamos en la universidad hoy día tenemos un problema pensando en cómo el día de mañana se va a abastecer por ejemplo la piscina de la universidad entonces son temas que hay que ir poniendo sobre la mesa y ir trabajando sobre ello hoy día la dirección de infraestructura también está tomando corta en el asunto para poder ir mejorando obviamente el tema del agua potable que lo más probable es que tengamos en algún momento que abandonar o ir en un camino transitorio del agua de pozo que hoy día nos abastece al agua potable y bueno dentro de otro tipo de contaminación salió el tema de la basura electrónica aquí en la universidad tenemos generamos muchos teclados mouse y son productos que están inventariados y de repente los damos de baja los damos de baja y vamos generando nuevos residuos no estamos siendo conscientes de que esos residuos también están cargados con metales contaminantes y no están teniendo a lo mejor la baja que corresponde otra de las preguntas fue si usted tiene hábitos de reciclaje en su casa ¿por qué preguntamos esto? teniendo en cuenta que una encuesta institucional porque la literatura dice que las personas que tienen hábitos de reciclaje en su casa también tienden a llevar esos hábitos a sus lugares de estudio a sus lugares de trabajo por ende esto nos lleva a la siguiente pregunta que dice ¿usted recicla en su lugar de trabajo o en la facultad que estudia y tenemos un resultado de un 50 y 50? queremos pensar que a lo mejor ese 50% que no recicla hoy día en la universidad o en su facultad es porque a lo mejor no sabe cuáles son los puntos que tiene la universidad o nos falta difundir esos puntos o implementar más puntos limpios dentro de la universidad por otro lado tenemos la pregunta ¿sabía usted que la universidad está implementando un plan de gestión de residuos y un 75% nos dijo que no? y por eso también hemos tenido conversaciones hace unos meses atrás con la dirección de comunicaciones para trabajar de manera colaborativa e ir difundiendo todas estas iniciativas todos estos planes el mismo hecho del plan de gestión de residuos que al parecer es muy desconocido para el resto de la comunidad universitaria otra de las preguntas fue si usted evita imprimir documentos que puedan ser leídos en digital el 82% nos dijo que sí sin embargo es un poco engañoso el resultado solamente testeando lo que pasa en nuestras propias unidades nos damos cuenta que imprimimos todo entonces es un tema que tenemos que ir trabajando y como les dije en un principio hay unidades que ya están reforzando esas iniciativas y hay que seguir obviamente trabajando en ello hoy día el hecho de que pudiésemos tener una política de sustentabilidad también indicaría cómo ir mejorando este tipo de aspectos y nos daría un poco de obligatoriedad porque los cambios culturales todos sabemos que demoran muchos años y lamentablemente como han dicho todos los expositores anteriores hoy día no tenemos mucho tiempo entonces tenemos que presionar un poquito esos cambios culturales y eso se hace con normativa con leyes con políticas que puedan ir reforzando y acelerando estos cambios otra de las preguntas fue si usted guarda el agua caliente en un termo porque como universidad y oficinas y todos sabemos que el cafecito y el tecito es algo recurrente en todas las unidades de la universidad y hervimos el hervidor cada vez que nos tomamos una taza entonces a veces pasan muchas personas en 5 minutos y en 5 minutos sirvió 3, 4 veces el hervidor entonces ojo ahí que también hay que tener un poquito más de conciencia y tenemos que ir implementando otros artefactos como por ejemplo en cada una de las unidades de nuestra universidad tener un termo para poder ir guardando esta agua y una pregunta que nos deja nos invita finalmente a poder construir una política de sustentabilidad es saber que el 94% de las personas que contestaron la encuesta está dispuesta y está comprometida a trabajar un plan en la universidad para poder transformarse en una universidad y en un campo sustentable entonces eso nos invita a poder seguir trabajando hoy día como principales antecedentes aparte de esta encuesta que se realizó en noviembre del año pasado tenemos algunos antecedentes e hitos que han ido marcando este primer semestre del 2019 una de ellas bueno como les comenté la encuesta que fue hecha el año pasado pero también existe desde parte del Instituto de Medio Ambiente una caracterización de residuos que se hace dos veces al año esa caracterización nos da insumos para saber cuántos son los desechos que nosotros estamos generando como universidad cuántos son los kilos en papel cuáles son los kilos en orgánico en basura electrónica y finalmente cuánto de eso podríamos haber evitado cuánto de eso podríamos haber reciclado pero al estar todo mezclado no pudimos hacer más con eso entonces esas caracterizaciones nos permiten tener hoy día datos concretos de lo que se está generando en la universidad también este primer semestre en marzo de este año la universidad se incorporó a la red de campo sustentable que es una red que hoy día alberga 19 universidades tanto públicas como privadas y también otros institutos de educación superior que tiene metas súper concretas y una de ellas fortalecer obviamente fortalecer los el tema de la de la producción limpia que es un que es casi un punto que viene incluido con ser parte de la red de campo sustentable también tiene que ver con que potenciar a que las universidades puedan tener efectivamente una política que resguarde la sustentabilidad en todos sus aspectos no solamente hablando de reciclaje no solamente hablando de agua sino que como la sustentabilidad empieza a permear también en la docencia porque no olvidemos que hoy como universidad no solamente tenemos que hacernos cargo en la parte de gestión de ok vamos a tener un punto de reciclaje sino que como nosotros como universidad estamos formando a profesionales que sean íntegros y que tengan esa capacidad crítica de saber que votar el papel en el suelo no está bien de que contaminar no está bien de que maltratar por ejemplo un animal no está bien como ir formando a los estudiantes en mucho más aspectos y eso tiene que permear obviamente a la docencia esa invitación también la hace la red de campo sustentable y es lo que hoy día estamos trabajando también para que sea parte de la política y por último en estos aspectos relevantes hoy día la universidad se encuentra en un proceso de planificación a 10 años una planificación prospectiva tenemos que saber cómo se va a enfrentar la universidad de aquí a los próximos 10 años y el tema de la sustentabilidad no es un tema que podamos obviar tenemos que hacernos cargo de ello y hoy día por primera vez además en una planificación existe una mesa de sustentabilidad o sea el tema se puso sobre la mesa eso ya es un hito para nosotros y desde esa mesa de sustentabilidad se relevaron muchos aspectos importantes ¿qué nos hace falta en la universidad con respecto a materias de sustentabilidad y medio ambiente? y una de esas materias y que fue relevada fue tener una política de sustentabilidad o sea nuevamente la comunidad universitaria demuestra que es importante seguir avanzando en estos temas hoy día los principales avances que tenemos para la conformación de una política de sustentabilidad es tenemos una conformación de un equipo de trabajo de distintas facultades de distintas unidades que están trabajando de manera todavía muy reciente pero que esperamos que se siga fortaleciendo también hemos hecho una revisión de las políticas públicas asociadas a sustentabilidad y a medio ambiente y a las políticas que existen también en otras universidades del país obviamente no somos la primera que va a crear esto ya existen algunas universidades que ya lo están trabajando y es súper bueno poder ir mirando qué es lo que está haciendo el compañero al lado para replicar las cosas que obviamente son más importantes y más efectivas también como mencionaba anteriormente el instituto de medio ambiente está aplicando estas caracterizaciones donde se está monitoreando constantemente cuáles son los desechos que estamos generando como universidad y además operar bajo los lineamientos que ya nos entrega la red de campus sustentable nos da una línea base de dónde tenemos que empezar la elaboración de la política de la universidad para nosotros tiene que tener un carácter triestamental hoy día no podemos pensar en realizar y construir una política en la universidad donde no se involucren a los actores claves como son los estudiantes hoy día la universidad cuenta con alrededor de 5 a 6 agrupaciones de estudiantes que trabajan activamente en la temática medioambiental y de sustentabilidad entonces es necesario tener la opinión de ellos no podemos hacer una política entre cuatro paredes solamente con funcionarios y académicos sino que es necesario conocer cuáles son las necesidades y qué es lo que están viendo ellos desde otro terreno que es lo que están percibiendo ellos que les falta a la universidad por eso para nosotros es muy importante la participación de los estudiantes y obviamente que una política de sustentabilidad tiene que estar alineada con la normativa y con el desarrollo local y regional y nacional entonces nuestra propuesta es hacer una política de sustentabilidad que se va a trabajar en tres talleres de manera de poder armar mesas de trabajo triestamentales donde en cada una de esas mesas se abordan distintas áreas y distintas temáticas de una política y obviamente recibir la retroalimentación de este grupo de personas y además teniendo en consideración los lineamientos como mencioné de la política siguiendo orientaciones de la red de campo sustentable y de las políticas de otras universidades ya existentes además de la normativa vigente a nivel nacional y la invitación hoy día es a que la próxima semana se puedan inscribir los funcionarios los estudiantes los académicos que quieran trabajar en la conformación de la política de sustentabilidad va a existir un banner montado en la página del instituto de medio ambiente donde ustedes se van a poder inscribir van a ser obviamente no podemos hacer algo tan masivo no podemos esperar trabajar con mil personas pero la idea es que exista la mayor participación posible y los dejo invitados para que la próxima semana puedan visitar el sitio del instituto de medio ambiente y se inscriban a participar en la política eso muchas gracias le pedimos a Rocío que se quede aquí a un costado invitamos también a recibir de parte del director del instituto de medio ambiente señor Gustavo Ciudad por favor entregarle este obsequio a Rocío Riveros invitamos ahora a Eduardo Araneda encargado de medio ambiente de la municipalidad de Temuco que nos hablará cómo contribuye los municipios a mitigar los efectos del cambio climático con su charla titulada desafíos ante el cambio climático experiencias desde el municipio de Temuco gracias hola buenas tardes a uno le queda un desafío grande cuando es el último presentador porque tiene que mantener el ánimo por ahí arriba ya viene la hora del lunch entonces no es menor el desafío espero ser ágil y lúdico para motivarlos porque la idea es que salgamos bien motivados de esta presentación y de esta jornada yo lamento no haberme sumado desde el principio pero tareas propias de nuestra gestión me retuvieron pero creo que lo que se ha visto hoy día como parte de las iniciativas que están en el marco de la COP que nos toca como país en fichón este año está cumpliendo con la expectativa lo que vi yo el compartir la presentación anterior del campus sustentable la de Pamela sin duda que son motivadoras y lo mismo en el caso de un tema que no es menos importante aquel que tiene que ver con el agua como lo hizo Juan Carlos Ortega en su presentación también ¿agua? permiso a propósito del agua de los pozos de acá bien saneada bueno yo voy a hacer una presentación alusiva a un poco de las experiencias algunos ejemplos que tienen vinculación con el concepto de cambio climático podrían tener ese enfoque si bien es cierto son acciones o iniciativas que el municipio ha venido desarrollando sin que supiéramos que Chile iba a ser país en fichón de la COP o que el concepto ya estaba bien acuñado o instalado en nuestro país por supuesto que dan cuenta de que también este concepto en algunos criterios en la toma de decisiones de un municipio este es un poco el temario ahí el contexto del plan local de cambio climático como partida es importante señalarlo en algunas láminas desde el inicio algunas redes o iniciativas complementarias que han contribuido en este caso a nuestra gestión en esta temática y las experiencias asociadas para terminar con algunos factores o elementos que consideramos críticos para avanzar bueno esto seguramente fue tema en la presentación de Pablo tal vez Charren al principio o sea algo de eso debe haberse comentado para que ustedes lo tengan en antecedente las ciudades en el mundo están vinculadas con entre el 70 y el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero la tendencia es que las ciudades vayan creciendo y que la población que reside en ellas sea mucho mayor de aquí al 2050 además de que la población se va a incrementar de los 7 mil aproximadamente millones que somos hoy día a 9 mil millones entonces hay que pensar en cómo albergar cómo ofrecer servicios cómo alimentar cómo gestionar la energía y los residuos que esa cantidad de población va a generar y a la cual va a estar vinculada entonces en ese sentido las ciudades no son la excepción y en nuestro país lo mismo y en nuestra región asimismo y en nuestra comuna de la misma forma según antecedentes de ONU Habitat en el 2011 esa cantidad de emisiones está vinculada entonces a la vida o a las actividades de las ciudades pero también son asimismo las más vulnerables por esa misma razón a los efectos que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen ¿por qué? porque concentran una alta densidad poblacional como ya lo mencionaba por la alta concentración de infraestructura que sigue en aumento ¿verdad? por la alta demanda de recursos y servicios y sobre todo en cuando están situadas en zonas costeras como es el caso de este país Chile uno de sus principales aspectos asociados a vulnerabilidad tiene que ver con el borde costero y porque hay población o asentamientos humanos en el borde costero y nuestra región tampoco es la excepción en ese sentido bueno un poco respecto del plan local de cambio climático en este caso para la comunidad de Mucco que es un instrumento que nos está guiando de bastante reciente creación como tal nosotros nos vinculamos a la red nacional de municipios o de municipalidades por el cambio climático en el 2016 pero del 2016 a la fecha debo decirles que no habíamos concretado nuestro plan estuvimos en una etapa bien preliminar nos habíamos quedado un poco con la suscripción o con adherir pero habíamos dejado pendiente trabajar en la definición de nuestra hoja de ruta en adelante respecto a cambio climático y hoy día podemos decir que esa tarea ya está lograda y ahora hay que comenzar a implementar las acciones que están ahí consideradas bueno muchas gracias Panchito antes de avanzar comentarles que esta red es una red a la cual uno adhiere de carácter voluntario debemos entender y probablemente fue mencionado por Pablo Echarren en su presentación la temática de cambio climático aún no es una materia de ley hoy día está en discusión un anteproyecto precisamente el día 31 de julio cerraba la consulta ciudadana para la ley marco de cambio climático en nuestro país entonces hoy día hay de todas formas un apoyo importante que la gente del equipo de ADAP Chile está realizando y que trabaja muy en cercanía en estrecha complicidad con el Ministerio del Medio Ambiente en temas de cambio climático como apoyo precisamente a gobiernos locales bueno un detalle de lo que trata un plan local de cambio climático es un instrumento que recoge un diagnóstico participativo de capacidades y de aspectos de vulnerabilidad hay un mapeo hay un diagnóstico de vulnerabilidades de la comuna frente a los desafíos climáticos y fija objetivos líneas de acción compromete responsabilidades una serie de medidas tendientes a adaptación y mitigación de daños vinculados al cambio climático en un horizonte de 3 a 5 años aproximadamente ahí pueden verse imágenes de lo que fue este trabajo participativo donde trabajamos con cliente interno en el fondo con funcionarios y profesionales de las mismas direcciones del municipio y también con parte de los representantes de la comunidad la fuerza viva de la ciudad dirigentes vecinales comités de clubes de adulto mayor juntas de vecinos diferentes organizaciones que contribuyeron a construir este plan local estas son las áreas temáticas en una agenda para las municipales respecto al cambio climático y son diferentes áreas los ejemplos no abordan todas estas pero ustedes pueden ver ahí que como se ha mencionado en las presentaciones anteriores temáticas asociadas al agua son importantes a la energía a los ecosistemas la salud de los habitantes el transporte y la movilidad la gestión del riesgo de desastre la gestión de residuos la cultura identidad infraestructura crítica son parte de los ejes en un plan local de cambio de cambio climático y de alguna forma si recuerdan la lámina asociada a los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible de la ONU tienen mucha relación ¿no? Bueno Temuco es una comuna con una población urbana prácticamente en su totalidad si bien es cierto tiene ruralidad dentro de su superficie hay una fuerte concentración de la población urbana respecto a lo que es la realidad en la Araucanía ¿verdad? es bastante menos la población urbana en el promedio de la región respecto de la rural nosotros somos eminentemente urbanos por lo tanto hay que tomar atención respecto a lo que ocurre en la ciudad esta es la superficie 464 kilómetros cuadrados lo vamos a utilizar como dato en una lámina más adelante y también con una densidad poblacional de esa magnitud según datos del censo del 2017 aquí hay otros datos que complementan un poco la información anterior respecto de la distribución de género la población la presencia de población indígena también en la en la comuna y cuáles son las actividades principales en una comuna que por lo que ven ahí se caracteriza por ser restaurante de servicios y de comercio en el último tiempo también servicios asociados a la educación como el caso de la presencia de universidades tradicionales y otras nuevas en nuestra en nuestra comuna y tener mucha población un número importante de población estudiantil no es menor no digo que nos vayamos a trabajar o transformar como Australia pero pero es algo que llama mucho la atención y eso requiere servicios que una municipalidad o que una ciudad en realidad tiene que tiene que prestar el transporte y las comunicaciones y por supuesto que el sector de la construcción es parte de la actividad importante económica en esta en esta comuna esto tiene que ver con lo que fue parte del proceso del diagnóstico de vulnerabilidad a la hora de la construcción del plan local de cambio climático y como se pueden dar cuenta la contaminación homoférica en todas en todas las ciudades en periodos de bajas temperaturas es una es uno de los elementos a la hora de pensar en la salud en el componente salud en el componente de ecosistemas de calidad del aire pero aparecen detallados o descritos o relevados aspectos como de preocupación para la comunidad como remociones en masa en algunos sectores tormentas que se han presenciado la sequía en la zona norte de la comuna asimismo el tema de los incendios y cuando hay proximidad con viviendas anegamientos zonas de inundación plagas etc. entonces esto describe un poco de lo que son los riesgos climáticos identificados durante la elaboración del plan local y eso desencadenó por tanto consecuentemente la definición de una visión ¿verdad? Temuco una comuna adaptada a los desafíos del cambio climático mediante este trabajo permanente del municipio en colaboración con actores del territorio con sensibilización de por medio promoviendo una cultura ambiental donde varios elementos principalmente asociados a la gestión de los residuos de la eficiencia hídrica y la energía junto con la conservación de los sistemas ecosistemas son claves para el desarrollo de la ciudad de una manera sustentable el objetivo general y específico que ustedes hoy día lo pueden encontrar en el documento del plan local y algunas las tres láminas siguientes dan cuenta de la incorporación de un poco las medidas que hoy día están consideradas yo he traído en esta presentación tres que tienen que ver principalmente con la incorporación de talleres sobre adaptación al cambio climático en el plan anual de educación municipal porque aquí si hay algo que se ha recogido y que se ha evidenciado en un sinnúmero de actividades donde nos ha tocado participar asociado a la temática del cambio climático y asociada a otras temáticas vinculantes tiene que ver con la instalación de capacidades la generación de conocimiento sobre todo en este tema que uno pudiese asumir que es relativamente nuevo para el ciudadano de a pie para nuestros vecinos para la comunidad en general es distinto hablar de esto en un universo como el que hay hoy día presente en esta sala que son personas con un manejo más técnico y con un conocimiento más amplio de estos conceptos pero en la comunidad es imperioso instalar capacidades respecto a cambio climático y sobre todo a temas asociados a adaptación lo mismo respecto del uso del agua ya lo veíamos en la presentación de Juan Carlos Ortega es una materia relevante y de importancia para la ciudad de Temuco lo que está ocurriendo y lo que pudiese ocurrir respecto del recurso agua la ciudad de Temuco es una ciudad que se abastece principalmente de napas subterráneas de cuerpos no superficiales de agua sino que de napas todo el abastecimiento y la potabilización la producción de agua potable en la comuna se basa en la extracción de napas subterráneas a diferencia de otras comunas en la región pero eso no significa que no deba de haber preocupación al respecto del recurso y hay una serie de componentes de los actores que están involucrados la necesidad de instrumentos o insumos para lograr concretar esta medida lo mismo en el caso de lo que estaría más vinculado a mitigación una medida es un plan piloto para calefacción distrital que es un modelo de calefacción de calor distribuido la instalación de redes de calor en la ciudad evitando con esto la producción de calor de manera individual de calefacción individual como ha sido hasta ahora la tónica en nuestra comuna respecto de lo que son iniciativas complementarias o redes probablemente la lámina que está a continuación varias no están presentes un número importante de otras conexiones puede que no estén aquí pero en el último tiempo como ciudad estamos trabajando estrechamente con la red chilena municipio ante el cambio climático ellos nos apoyaron en la elaboración del plan en el último tiempo adherimos también al pacto global de alcaldes por la sustentabilidad y la energía y ahí estamos en este minuto en proceso de desarrollar nuestro plan de acción para la sostenibilidad energética y clima en el último tiempo también en el marco del avance de la comuna en materia de energía distrital participamos de esta iniciativa que es de ONU Ambiente Energía Distrital en Ciudades y hemos tenido un permanente apoyo de diferentes instituciones públicas como lo son estos tres ministerios el Ministerio de Energía Medio Ambiente y de Vivienda en el último tiempo asimismo la Agencia de Sostenibilidad Energética que era la antigua agencia de Eficiencia Energética la Agencia Chile en Eficiencia Energética participamos con el Ministerio de Medio Ambiente en el marco de lo que es la certificación del sistema de certificación ambiental de municipios CAM y también ahora último en el programa Comuna Energética una iniciativa que es del Ministerio de Energía y aquí un poco de los ejemplos que yo quería compartir hoy esto fue a propósito de la evolución de las precipitaciones a propósito de la si bien es cierto hay una tendencia como lo mostraba como se mostraba anteriormente de las precipitaciones a la baja si es algo que y era un poco una pregunta que yo quería hacer pero hay también evidencia de que la presencia va a haber mayor presencia de eventos climáticos extremos asociados a precipitaciones y este esta lámina muestra uno de ellos el 17 de junio del año 2017 con 65 milímetros de agua caída en menos de 24 horas en el área de Temuco cuando a uno le dicen que cayeron 10, 15, 20, 30 50, 80 milímetros cuando le hablan de los milímetros no creo que haga uno fácilmente la relación y el impacto que eso significa claro cuando uno ve imágenes como esta por supuesto que entiende que no es menor 65 milímetros de agua en menos de 24 horas esto es el desborde del esterobotrol impactos en la localidad de Labranza ¿verdad? con toda la serie de complejidades y externalidades que eso genera y acciones entonces de operativos de emergencia apoyo ciudadano pero para que tengamos una relación de lo que significa que caigan 65 milímetros de agua caída en el área de nuestra comuna en esos 464 kilómetros cuadrados es esto más de 9 mil veces la piscina monumental o piscina municipal o sea que la llenan la base la llenan la base la llenan la base 9 mil veces sobre la comuna entonces no es algo no es algo menor y eso es lo que está evidenciándose hoy en día que vamos a tener eventos climáticos extremos que van a haber precipitaciones a la baja pero que cuando precipite va a ser intenso y después acompañado de días sin precipitaciones con inversión térmica y problemas asociados a la calidad del aire como lo vemos también todos los inviernos por lo tanto en materia de adaptación se ha estado trabajando en la generación de infraestructura verde esas imágenes tienen relación con el mismo evento de junio del 2017 y ahí ustedes pueden ver cómo este sistema de drenaje que se habilitó en Gabriela Mistral que tiene dos funciones es una infraestructura con función filtrante es un dren filtrante pero que también de no haber existido el agua probablemente habría llegado bastantes cuadras más arriba y pudo actuar para amortiguar de alguna forma esta situación lo otro que está acá abajo son imágenes del parque Venecia en la zona de Amanecer donde en una de las secciones del parque de esta área verde área verde entre comillas y ya les voy a explicar por qué existe también un pozo de dren o una infraestructura verde que tiene la misma función y tiene la función de actuar como un amortiguador en situaciones de altas precipitaciones pero también tiene la función de capturar el agua que lo contrario por la alta proporción de impermeabilización que hoy día tiene la superficie de la comuna estaría llegando a los cuerpos de agua secundarios primarios secundarios y luego al río y perdiéndose en el mar de lo contrario que lo que estamos logrando con esto también asegurar la recarga y el aprovisionamiento del acuífero de la comuna entendiendo que como les mencioné anteriormente esta es una comuna que se basa en la extracción de agua subterránea y lo de área verde entre comillas es porque también como parte de los criterios de la habilitación de espacios de esparcimiento hoy día estamos utilizando algunas estrategias que nos eviten tener que incrementar nuestro gasto en agua precisamente para la irrigación o riego de áreas verdes nosotros como una tenemos un promedio de metros cuadrados por habitante bastante de bastante buen nivel que nos ponen un muy buen pie a nivel nacional muy por encima de lo que es el estándar de lo sugerido por la Organización de Naciones Unidas de nueve metros por metros cuadrados por habitante estamos por encima de eso entre once y catorce como promedio pero los promedios son tiranos también tenemos sectores de la comuna donde se está por debajo de esa cifra por lo tanto ahí estamos trabajando para desarrollar mejoras ¿verdad? y donde pudiésemos equilibrar un poco esta cifra y esto a propósito del agua también tiene que ver con una iniciativa esto ya en adaptación a propósito de las necesidades de riego esta es una iniciativa comunitaria la misma comunidad de la Villa Los Aromos cerca de acá de la UFRO al frente de Francisco Salazar desarrolló este proyecto de un huerto urbano comunitario ellos venían trabajando con la dirección de desarrollo comunitario en la capacitación en horticultura urbana y tenían de repente se acercaron a nosotros por la necesidad de asegurar el riego entonces lo que hicimos con ello que es parte de uno de los ejes estratégicos de la dirección de medio ambiente es trabajar con un sistema de cosecha de aguas lluvias que son tecnologías bastante prácticas a la hora de las tecnologías asociadas al agua como se mencionaba en la presentación de Juan Carlos también que podrían surgir de casas de estudio como la como la universidad y estar al servicio de iniciativas comunitarias como son como es la que ustedes pueden ver en el ejemplo entonces uno de los vecinos puso a disposición su techumbre y el gran significativo por decirlo de alguna forma gasto fue gestionar que al final fue por donaciones un estanque de mil litros un IBC para la contención del agua capturada en la lluvia y un milímetro por un metro cuadrado de superficie es un litro de agua entonces ahí tenemos ya un ejemplo de lo que pudiera ser nuevamente un ejercicio de adaptación a la hora de requerir el recurso para el uso comunitario en este ejemplo después está todo lo asociado a lo energético y esto es un poco venir trabajando en el tema de la transición o la migración de tecnologías más eficientes o de menor consumo en iluminación pública y el municipio lo viene haciendo hace bastante tiempo se ha invertido en los últimos 10 años una cantidad importante de recursos desde la municipalidad para efectos de migrar al sistema de consumo energético en alumbrado público más eficiente el 56% aproximadamente del consumo de los servicios públicos de la comuna de Muco de acuerdo al diagnóstico energético de nuestra estrategia energética local es el consumo asociado al alumbrado público por lo tanto invertir ahí o hacer esfuerzos por reducir esos consumos es importante esto asociado ahora como medida de mitigación podríamos tomarlo desde varias perspectivas desde varias miradas un poco aportar a la reducción de emisiones de contaminantes como material particular cuando se combustió una leña de mala forma de mala calidad en equipos obsoletos con pobre tecnología aquí hay un recambio en la mayoría de nuestras dependencias municipales hoy día existen calefactores donde ha sido posible el recambio calefactores como este tipo calderas en este caso como la que están viendo las imágenes corresponde al parque Labranza acá el nuevo centro recreacional el complejo deportivo Labranza ahí hay una caldera de pellet que entrega calefacción para esas dependencias donde hay salones y se realizan actividades asociadas a adulto mayor a niños y también agua caliente sanitaria instalación y recambio de equipos a pellet de alta tecnología en establecimientos educacionales también en algunos establecimientos de salud el Cefam de Boyeco el Cefam de Fundo del Carmen ambos centros de salud tienen hoy día sistemas de pellet como una energía renovable de origen local si pensamos en la biomasa de lo generosa que hay en esta región en biomasa y más limpia sustituyendo fuentes más contaminantes lo otro que ha sido parte del enfoque mitigación a la hora de reducir consumos y con eso en el fondo reducir emisiones y lo transformamos utilizamos factores ahí de conversión respecto de lo que es la energía consumida en relación a nuestra matriz eléctrica como país podríamos también aportar con estos elementos hoy día el diseño de nuestra nueva edificación está incorporando criterios de eficiencia energética y ahí ustedes pueden ver un ejemplo de diseño bioclimático donde se trabaja con la orientación con los asoleamientos con el tipo de materialidad en la envolvente y también otro ejemplo tiene que ver con en la misma línea cómo podemos transformar el desempeño energético de edificios de vivienda en este caso a la hora de intervenirlos para mejorar su envolvente esto es el condominio social Ayipen en el sector de Santa Rosa donde se hizo en coordinación con el Servio y la participación de la entidad patrocinante de la municipalidad la EGIS municipal un mejoramiento de todos los edificios que hay ahí para transformarlos y hacer que tengan unos consumos de energía menores y que el estándar de habitabilidad de esos domicilios de esos departamentos cambie también mejorando la calidad de vida y por supuesto reduciendo ahí las emisiones o los consumos de energía de esas viviendas les mencionaba lo que se está haciendo en la edificación del municipio aquí tenemos el ejemplo de la renovación de la escuela especial Ñelol en la calle Balmaceda esta también incorpora los mismos criterios en su diseño un diseño pasivo criterios de eficiencia energética para la hora en que se ejecute este proyecto de renovación de estas instalaciones lo mismo en el CESFAM que va a haber en Amanecer el nuevo CESFAM Amanecer y algunos ejemplos que hoy día existen en el marco de lo que es mitigación de emisiones o contaminantes a propósito de la calefacción distrital y ahí me hace mucho sentido el que la universidad hoy día esté trabajando con mucho entusiasmo en la temática de campus sustentable porque si hay un complejo de edificios que cumple con todas las condiciones para un esquema de calefacción de esas características es un campus universitario y ejemplos de eso hay muchos en el mundo muy exitosos con aprovechamiento de distintas fuentes a la hora de tener pozos aquí en la universidad rápidamente uno podría pensar en bombas de calor de baja entalpía y geotermia también biomasa si fuera el caso pero hay una tremenda oportunidad por eso me alegra escuchar que la dirección de infraestructura de esta universidad pudiera ser un aliado importante y pudieran permear ese tipo de esquemas bueno estos son dos ejemplos que ya existen que están funcionando el barrio Frankfurt que tiene una caldera con potencia instalada de 140 kilowatt aproximadamente son bombas de calor y geotermia de baja entalpía ellos tienen un pozo hacen lo mismo que les acabo de mencionar y entregan calefacción y agua caliente sanitaria para sus residentes son alrededor de 34 viviendas ahí que tienen además la característica de ser low energy o sea de bajo consumo energético de baja demanda energética la constructora Chilever hace un tiempo ya entregó el condominio Valle del Sol al lado de Los Pablos en la avenida Los Pablos y tiene el mismo esquema son seis torres y en una de las torres en el subsuelo está la planta hay 600 kilowatt ahí de bombas de calor geotérmicas también que entregan calefacción y agua caliente sanitaria una calefacción competitiva limpia y sustentable ahí están los detalles técnicos de los dos proyectos y esto es un piloto que hoy día se está ejecutando de aguas araucanía en Villa Parques de San Sebastián donde hay cinco viviendas conectadas a una red ellos instalaron la central una pequeña central de 120 aproximadamente 150 kilowatt con una caldera a diésel en este caso una fuente fósil contaminante en contra del cambio climático pero lo que se buscaba era hacer el ejercicio de los usos y costumbres y familiarizarse con un modelo de calefacción distrital en términos de aspectos técnicos como dice el objetivo técnicos familiarizarse con la tecnología y respecto del modelo de negocio ahí hay una venta de energía a las familias con un contrato de por medio entre el proveedor o el operador y el cliente la familia se les vende energía para calefacción y agua caliente sanitaria con una tarifa perdón con una tarifa base por una cantidad de kilowatt hora térmicos de los cuales ellos disponen mes a mes si lo quieren usar para calefacción o agua caliente sanitaria ese es el problema de cada familia y sobre eso un valor por el consumo en kilowatt hora que ellos tengan mes a mes a una determinada tarifa y ahí hay algunas imágenes de lo que fue el diseño de las trincheras para el piping la instalación de la subestación la conexión de los radiadores murales internos la habilitación interna de las viviendas en cada una de esas cinco familias y en este aparatito está también el medidor ahí se cobra como nos cobran todos los días o cada mes la energía eléctrica por kilowatt hora pero térmico y este es un proyecto propio que también va en la misma línea mitigación reemplazo de fuentes fósiles aprovechamiento de fuentes renovables en este caso me permito y me tomo la libertad Pame ahí me excusas tú si hay un tecnicismo que está incorrecto por medio pero en el esquema de probablemente puede seguir siendo más que economía circular economía del reciclaje pero el mensaje es que queremos aprovechar las poas urbanas que hoy día están siendo dispuestas en un lugar de disposición en lugar de aquello valorizarlas energéticamente y transformarlas en un combustible para ser utilizado en un modelo que hoy día estaría conectando el teatro municipal la escuela Armando Bufey instalaciones del estadio la piscina y la escuela Mundo Mágico en una red pequeña un mini district heating para el parque estadio Germán Germán Becker ¿verdad? y que además de lo que mencionaba sobre el aprovechamiento de un residuo como son las poas y valorizándolo energéticamente fuera una vitrina un showcase para otros proyectos ¿verdad? para terminar de convencer al sector inmobiliario por ejemplo de que puede atreverse o terminar de convencer a la UFRO para que instale esto mismo en su campo sustentable y este es algo con lo que ya estoy cerrando y nos tiene muy entusiasmados y contentos a un proyecto que se adjudicó en el concurso del Fondo de Inversión Energética Local del Ministerio de Energía a Temuco por ser una municipalidad que está participando del programa Comuna Energética es un proyecto de prosumidores recuerden ese concepto probablemente ya le está siendo familiar a varios de ustedes es cuando tú generas energía y la autoconsumes eres un productor y a la vez consumidor y los excedentes los inyectas a la red en el marco de lo que es la ley 20.571 ¿verdad? de generación distribuida aquí hay 25 viviendas estas son imágenes recientes el proyecto está en proceso de construcción prácticamente ya está con mucho nivel de avance más de un 60% hay 25 viviendas que van a tener techo solar y van a estar generando para el autoconsumo del condominio y cada una de esas familias y para la inyección de excedentes con algunas equivalencias ¿verdad? asociadas a un proyecto de estas características ahorros en emisiones de CO2 ¿verdad? anuales eso podríamos traducirlo en distancia recorrían un vehículo en este caso entre Santiago y Berlín o la cantidad de árboles que se pudieran estar plantando o el equivalente de capturando ¿verdad? CO2 año a año y por último y es lo que me tuvo trazado en la mañana el proyecto que nos tiene más contentos como dirección porque fue parte de lo que mencionaba Rocío en su presentación que dijo que cuando alguien hace una cosa es muy fácil que la lleve a su lugar de trabajo a veces pasa y funciona otras veces no tanto pero hay una tendencia ¿no? bueno esto es un poco hablando desde la práctica y de la experiencia personal algo que llevamos al municipio partimos con pequeñas experiencias pilotos en el sector poniente y hoy día estamos adquiriendo una segunda partida de alrededor de 2.500 nuevas composteras o kit de compostaje para entregar en las familias de Temuco siguiendo un poco el camino de lo que hicimos y empezamos haciendo el año pasado con 1.600 ¿verdad? y porque además está reconocido que esta es una buena acción para luchar contra el cambio climático de hecho lo que estamos diciéndole a las familias en las charlas de inducción es que le estamos entregando una herramienta para transformarlo en un combatiente contra el cambio climático porque como ustedes bien saben muchos de acá ingenieros del área ambiental de la UFRO cuando uno coloca residuos orgánicos en un relleno sanitario ¿verdad? donde no hay donde hay ausencia de oxígeno lo que se genera finalmente ahí es metano un gas que es varias veces más efecto invernadero que el CO2 alrededor de 21 o 25 veces más efecto invernadero entonces lo que estamos haciendo con esto es entregarle una herramienta para que se transforme en un combatiente del cambio climático evitando que esos residuos orgánicos que son aproximadamente entre un 48 y un 52% de la basura que generamos diariamente termine en un en el mejor de los casos en un relleno sanitario pero en varias de las comunas de la región en un vertedero ¿verdad? generando CO2 entonces ahí estamos este año incrementando y la idea es continuar de esa forma aquí un agradecimiento a que esto permeó al interior de la administración municipal y además contamos con la complicidad de nuestro consejo municipal le hago llegar ahí las felicitaciones a través de Oscar Albornoz que nos acompaña hoy día consejero también del municipio en un doble rol ahí director de medio ambiente en la comuna de Valle de Las Casas pero concejal en nuestra comuna y porque se necesita de todos aquí para que esto prenda entonces ahí lo que significarán aproximadamente a la fecha esta cifra de compostera se traduce en una reducción estimada aproximadamente de la fracción orgánica de como mínimo 1.050 toneladas al año y eso entonces uno después lo multiplica por el costo que tiene la disposición cuando paga un alto costo por disponer residuos en un relleno o transportarlo a un lugar de disposición no es una cifra menor hay un equipo que está ahora haciendo todo el despliegue territorial levantando encuestas de apreciación de qué ha sido la experiencia hasta la fecha y nos acompañan justamente hoy día parte de los de los colegas que son varios de ellos profesionales de esta universidad en el equipo de trabajo y estamos en el tiempo ya y con esto termino los factores críticos para avanzar como ustedes pueden ver ahí me quiero solamente destacar que la fuerte sinergia entre distintos actores ya se ha mencionado acá que esto para lograr lograr el objetivo final ya sea en el marco un plan local de cambio climático o en acciones asociadas a la temática se necesita la complicidad de varios actores ¿verdad? y que aquí no es solo la comuna de Temuco yo estoy hablando en el caso de los planes locales de cambio climático no la comuna de Temuco solamente esta es una invitación que se le extiende a todos los municipios de la región para que tomen acciones al respecto y tienen todas las capacidades para lograrlo porque además son quienes lideran el que ser de un territorio como es la comuna en una región eso muchas gracias Eduardo por favor no se nos vaya a sentar todavía porque vamos a pedirle a Fabiola Ramos directora del Instituto de Desarrollo Local y Regional que le haya entregado un presente un obsequio un agradecimiento a su presentación en este seminario se nos pasó un poquito en el tiempo pero no va a faltar la oportunidad de cobrar en los minutos que ha utilizado muchas gracias finalmente para cerrar este seminario dejamos con ustedes al director del Instituto del Medio Ambiente de nuestra Casa de Estudios el doctor Gustavo Ciudad hola a todos ¿cómo están? qué bonito habla Eduardo y tan claro así que felicitaciones a todos por eso bueno agradecerle primero a todos ustedes por estar toda la mañana con nosotros y también hacerle una invitación para que no se vayan porque en la tarde esto continúa lo que ustedes ven ahí es el afiche de la Feria del Emprendimiento donde invitamos a todos los actores locales y regionales que están trabajando de alguna manera enfocados en la sustentabilidad hay diferentes agrupaciones también y también hay emprendimientos que están basados específicamente en lo que es la sustentabilidad así que lo dejamos invitado para los que no son de la universidad esto se va a hacer en el sector de las cajas en el pabellón por redes sociales lo hemos difundido mucho así que ahí va a estar todo el mapa para que ustedes puedan llegar y parte esto a las 3 de la tarde y continúa hasta las 6 de la tarde así que y lo otro es que lleven plata porque se va a estar vendiendo se están vendiendo productos bueno lo segundo y en realidad debería haber sido lo primero agradecer al equipo partiendo ahí por Rocío Riveros que ella es la representante de la de la institución en la red de Campos Sustentables este seminario en el fondo juntamente queríamos hacer el lanzamiento de Dufro Sustentable que en realidad es un hijo de Lima un hijo que nació que lo vi crecer y ahora estoy súper orgulloso porque se hace institucional y eso a mí me llena de orgullo así que estoy súper contento también que Rocío se nos incorpore al equipo y con mucha fuerza lo ha hecho así que súper bien lo otro que quería agradecer a todos los expositores y estos expositores que vinieron hoy día no son expositores elegidos al azar de hecho yo los tengo en mi teléfono en mi whatsapp de hecho les quería proponer que hiciera un grupo no tengo aquí dos no porque me caiga más ni mucho menos sino porque lo invitamos y el fondo es de los políticos que están luchando con esto independiente del color que tenga nosotros la intención de este seminario no es mostrar eso sino que es mostrar que en realidad como dentro del mundo privado de la educación de las universidades desde el sector político estamos preocupados lo que nos junta hoy día es esa preocupación ese bichito que nos dice en realidad la gente que está más metida en este tema que en realidad los que estamos acá en la universidad podemos ser actores actores importantes en mostrarle a la comunidad que en realidad ustedes también son súper importantes en este cambio siempre hablo con alguna gente que me dice que yo siempre digo lo mismo que las personas son también parte importante pero es verdad muchos de los cambios parten por las personas así que yo no le quito esa fuerza así que agradecer también al equipo que está detrás está Fabiola Ramos acá de LIDER que ha estado con nosotros organizando este evento y también al equipo de Lima y al CEGESCO el Centro de Gestión y Tecnología del Agua que están aquí han estado toda la mañana nos los dejé trabajar tenían que venir específicamente aquí a estar con nosotros así que bueno sin más preámbulos les doy un aplauso a ustedes invitando a seguir cooperando con nosotros sobre todo este círculo virtuoso que expuso hoy día porque como les comentaba es gente que en realidad yo les decía que lo tenemos en el WhatsApp porque en realidad estamos hablando de ese tema estamos haciendo cosas en conjunto y también invitar a las otras universidades porque no eso es dejar extendida esa invitación y a todos ustedes también que nos visiten en la página de Lima todas estas presentaciones salvo que algún no es cierto expositor no lo quiera supongo que no van a estar ahí para acceso público y también si alguien quiere escuchar este hermoso discurso que me acabo de dar lo puede volver a escuchar porque se tramitó vía streaming alguien me dice que no por ahí bueno lo pueden omitir perfectamente pero todas las charlas todas las charlas van a estar ahí así que eso muchas gracias así que señalar además todo el seminario está en Ufrovisión que está transmitiendo en directo por el canal de televisión de la Universidad de la Frontera 38.1 38.2 TVD y canal Telsur 48 por Telsur muchísimas gracias muy buenas tardes a todas y a todos ¡Gracias! 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 Telsur